Enrique Iglesias W Yandel Ay, 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 no me lastime más el corazón Deja la incertidumbre Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención No, 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 no Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti Ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas ¿Qué te sentías cuando me tocabas? Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti hasta que tome mis veces y vengas a mí No me digas que no 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 Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no Enrique Consejo Consejo Haga lo que sienta su corazón Sigue ese ruido Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio o tu amante o tu amigo Ella me mira yo la miro Suspiros Sentidos Revolcamos a la cama Y se me aceleran los latidos Mírame no me digas que no No me digas que no